Hermanos y hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, hoy quiero expresar a nombre del pueblo boliviano mi enorme satisfacción por esta Revolución Bolivariana de Venezuela. Bolivia, hija predirecta de Bolivar, en Bolivia garantizando una revolución democrática y cultural, en Bolivia los pueblos obreros originarios, pueblo patriota apostando por una transformación profunda que empezaron en Cuba, Venezuela, ahora en toda Latinoamérica. Por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, a esos pueblos que luchan por su liberación, a los pueblos que luchan por la igualdad, por la justicia, por la soberanía, nuestro apoyo para liberar a toda Latinoamérica. Por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, juntos, ¡Patria Muerte! Patria Muerte, Patria Muerte, ¿cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Cuba! ¡Que vivan los comandantes de Cuba y Venezuela! ¡Que viva! ¡Ahora!